Preparate porque ya están en la base, ya han llegado aquí. Yo voy a poner un video porque él está usando hack. Si? Ah, es verdad, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Ahí está. Ok, uno está ahí. ¿Lo tengo? Sí, ahí está. Voy a poner el video en YouTube y... Ponlo, ponlo. ¿SMG Clan? Ah, no. Weirdo va a verlo. Y así no vemos a ver Scurvy ningún vez. Si, lo que quiere decir es... ¿Cómo decirlo? ¿Lo van a expulsar o banear? No sé si sabes esa palabra. No quieres el rifle de precisión. Yo lo tengo por si lo quieres. Ah, gracias. ¿Usted puede usarlo? No, no tanto, por eso te pregunto si tú lo quieres. ¿Aquí está? Por favor. Ten. Ahí está. ¿Aquí mismo? Oh, ok. Perfecto, gracias. Ok. Voy a tratar de usarlo, pero con rápido es muy difícil. Sí, oh, oh. Se lo está llevando ya. ¿Se lo llevó? Pinche hack. ¿Sabes dónde está el hacker? Ah, acá, acá. Ya se está yendo a la base mientras que nuestro compañero ya ha llegado allá a intentar quitarle la bandera. No lo veo. Ah, lo veo, pero no lo puedo matar. Pinche hack. Ok, ya llegó ahí. Nuestro compañero tiene la bandera. Ok. Ok. Intentaré acabar con el hack. Ah. ¿Qué? Oh, ok. Lo veo. Ok, 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 ok. Ten cuidado. Hay alguien con un rifle de precisión ahí. Está muerto. Ok, ok, ok. Oh, la bandera, la bandera, la bandera. Ya. 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 Mataron al hacker. Ok, ya. Ahí está. es posible que él no usa hack después de yo le digo esto ok tú conoces a la gente que puede hacer que él ya no sé hacks o sea los los admin sí sí yo conozco el admin se dice weirdo weirdo whack porque la verdad yo he visto muchos hackers y no conozco ningún admin para poder decirle a weirdo whack es el admin de este juego solo este juego es por ahí por ahí y 4n y ok es lo que estamos hablando yo creo que me están acorralando aquí porque a hija ahí está acá ah voy a decir algo en inglés para que el sí adelante ok so weirdo i'm hoping you're seeing this big game right now i'm playing with my friend noble that I just taught a little bit how to shoot and we are currently playing against a guy that decided it would be cute to hack his name is scurvy thoughts and he's doing it he's using rapid fire flying around and all this kind of garbage I even mentioned earlier in the video that I was going to report it show to you but as you may have noticed he didn't seem to get ok ok es todo lo que necesito decir ya acabaste sería tan fácil sin este pinche hack ya 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 has avisado a la página sobre Eh, practica tanto que puedes, ¿eh? Ok. I wonder if the weirdo is going to laugh about my bad Spanish. Hey, are we winning? Yes. On a fucking hack. That is not knowing how to play. Not even with hacks, right? Really. Okay, I'll get still in the recording here since we've already quite well proven.